Luz de Cristo, queremos gracia. Tienes que esperar cuando en el arco. Luz de Cristo, queremos gracia. Luz de Cristo, queremos gracia. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. Escuchemos el pregón pascual que nos narra la historia de la salvación. Se hace junto al silio que es la presencia de Cristo. Él es la luz que ilumina esta noche santa. Amén. 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 Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie por el barrojo. Esta es la noche en que la columna de fuego iluminó las tinieblas del pecado. Esta es la noche en que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra, los arranca de los vicios del mundo, los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. Y así, esta noche santa disipa los pecados. Lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia y dobleca a los potentes. ¡Qué noche tan dichosa en que el hombre vuelve a encontrar a su Dios! En esta noche de gracia, acepta Padre Santo, el sacrificio vesperentino de esta alabanza, que la Santa Iglesia te ofrece, en la solemne ceremonia de este sirio. Sabemos lo que anuncia esta columna de fuego, que arde en llama viva para la gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no vengo a repartirla, porque se alimenta de cera fundida, que labró la bella fecunda, para hacer esta lámpara preciosa. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino! Señor, te rogamos, oh Señor, que este sirio consagrado a tu nombre, para destruir la oscuridad de la noche, Arda sin apanarse, y aceptado como un perfume, se asocia a las estrellas del cielo. Que el lucero matinal, lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso. Cristo, tu hijo, vuelto del abismo, que brilla sereno para el linaje humano, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invitamos a regar sus velas y tomar las sienes. Amén. 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 Amén.